Gracias por haber seleccionado este video de National Wealth Center para una mejor vida sin límites. La libertad financiera está con ustedes con nuestro plan compensatorio global. Aquí le presentamos un plan para ser desarrollado en 10 semanas. Los precios de inscripción son sumamente bajos, solamente 25, 50 y 100 dólares de forma residual, y recibiendo comisiones en su totalidad, la cual usted recupera su costo inicial con su primera venta. También recibe pagos inmediatos en los niveles de 250, de 1000 y de 3500 dólares. Bien, comencemos. La semana 1 de 10, ¿usted consigue sus primeros 4 miembros? Por supuesto, todos conocemos 4 amigos. Pero usted recibe pagos por el primero y el tercero. El segundo y el cuarto lo recibe su patrocinador. Entonces usted y su patrocinador reciben 2 pagos cada uno de 50 dólares. Ahora veamos, aquí tenemos una representación gráfica de lo explicado. Quien lo invitó a usted a inscribirse es su directo o director. Usted aceptó su inscripción pagando 25 dólares mensuales para comenzar su propio negocio en el programa y 9,95 mensuales para derechos administrativos. Sus 25 dólares fueron enviados directamente a su director, no a la compañía. Su director entonces cobró 50 dólares, 25 suyos y 25 de su tercer invitado, como lo demuestra el gráfico. En su primera semana, su responsabilidad fue exactamente la de su director, el de invitar a sus primeros 4 miembros. Para aceptar a estos miembros, ellos también tienen que invitar a 4 miembros cada uno y así sucesivamente formándose la cadena. Su responsabilidad fue solamente de traer 4 miembros y su cadena en formación le irá agregando 2 miembros continuamente. Entonces, en su primera semana, usted cobró 50 dólares y le quedaron en su bolsillo 25 dólares de ganancia. En la semana 2, sus 2 consiguen sus 4 cada uno, pero solamente 2 se agregan a su lista, así ahora ya tiene 4 en su línea de pago. 4 por 25 es igual a 100 dólares y agregándolo ya tiene 150 dólares residuales. Como dijimos en el gráfico anterior, sus 4 invitados traen sus primeros 4 invitados cada uno, como lo ven en el gráfico. 2 son agregados a su lista y 2 son agregados al miembro que los invitó. Ahora usted tiene un total de 6 miembros, 2 de la primera semana y 4 de la segunda semana. Entonces, en esta semana, usted recibió 25 dólares por 4, resultando en 100 dólares en su bolsillo. Y siguiendo adelante, ya veremos qué rápido estos valores se van multiplicando. Fácil, ¿no es cierto? En la semana 3, sus 4 consiguen 4 cada uno. 2 pasan para usted y usted ya tiene 8 miembros en su línea de pago. 8 por 25 es igual a 200 dólares y ahora su gran total es de 350 dólares residuales. Repitiéndose la misma lógica con los nuevos invitados y ubicándolos en sus correspondientes lugares, ahora usted recibe 8 nuevos miembros que son agregados a su lista total. Durante esta semana 3, usted recibió, multiplicando rápidamente 8 por 25 dólares cada uno, recibiendo usted un gran total ya de 200 dólares para su bolsillo. ¿Qué le parece? Ya pueden apreciar que usted ha doblado sus ganancias con respecto a la semana anterior. En la semana 4, sus 8 consiguen 4 cada uno. Recuerde, nosotros hablamos de miembros, no de meses. Y esto es muy factible. Nuevamente, ellos le pasan 2 a usted. Y ahora usted ha crecido a 16 miembros en su línea de pagos, equivalente a 400 dólares y sumándose a un gran total de 750 dólares residuales. A lo mismo que en los anteriores, en la semana 4, sus últimos 8 miembros traen 4 miembros cada uno, por un gran total de 32 miembros. Nuevamente, de los 32 nuevos miembros, 16 son directamente agregados a su lista. Entonces, en esta semana, usted recibirá 16 por 25 dólares, un gran total de 400 dólares. Fíjense, en la primera semana, usted ganó 50 dólares. En la segunda semana, usted ganó 100 dólares. 200 dólares en la tercera semana y ahora 400 dólares. ¿No es esto maravilloso? En la semana 5, sus 16 consiguen 4 cada uno, entonces ellos le pasan 2 a usted y ahora usted ha crecido a 32 miembros. Esto es equivalente a 800 dólares para usted, sumándose ahora a una mensualidad de 1.500 dólares residuales. Nuevamente, aquí en la semana 5, gráficamente agregamos a su lista 32 nuevos miembros por un gran total de 800 dólares. Analicen lo fácil que es este programa. Su responsabilidad fue solamente de inscribir 4 miembros en su primera semana. Y de la cadena que se fue formando, usted ha recibido 2 miembros por cada miembro en su lista. Esto es excelente, porque cada semana usted va doblando su ganancia con un minúsculo esfuerzo. En la semana 6, sus 32 consiguen sus 4 cada uno. 2 se lo pasan a usted, formándole un total de 64 miembros en su línea de pagos. Equivalente ahora a 1.600 dólares, formando así un gran total de 3.150 dólares residuales. En la semana 7, sus 64 consiguen 4 cada uno. 2 se lo pasan a usted, totalizando 128 miembros. Entonces generando 3.200 dólares para usted y totalizando una mensualidad de 6.350 dólares residuales. En la semana 8, sus 128 consiguen 4 cada uno. 2 se lo pasan a usted, generando así 256 miembros, con un equivalente de 6.400 dólares para usted. Sumándolo a 12.750 dólares residuales. En la semana 9, sus 256 consiguen sus 4 miembros. Ellos le pasan 2 a usted y ahora usted tiene 512 miembros. Por 25 dólares conseguimos un gran total de 12.800 dólares, haciendo así un total mensual de 25.550 dólares residuales. En la semana 10, sus ya 512 miembros consiguen sus 4 cada uno. Y esto es lo significante. Ellos pasan 2 a usted y Eureka. Usted ya tiene 1.024 miembros, totalizando 51.150 dólares residuales. Esto es fácil, ¿no es cierto? Bien, hágase usted esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera traído más gente en lugar de 2 solamente? Y se hubiera unido a la de 50 o 100 dólares indistintamente. Sorpresa, wow, esto es increíble. Entonces veamos un poquito más. Semana 11, 1.024 traen sus primeros 4. Esto ya está poniéndose muy bueno. Ellos pasan 2 a usted y ahora usted tiene 2.048 miembros generando 51.200 dólares para usted, con un gran total mensual de 102.350 dólares residuales. Como este es un plan de 11 semanas, ahora vamos a hacer un análisis gráfico del proceso progresional que hemos observado. Este plan es sumamente fácil. Es decir, el criterio principal para navegar con gran éxito es exclusivamente uno solo. Este es, cada miembro que se inscribe al programa tiene su obligación de inscribir 4 miembros bajo su propio dominio dentro de su primera semana. Si cada miembro al inscribirse cumple con este único requisito, entonces este plan es totalmente una realidad. Analicemos ahora con más detalle. Usted ha comenzado pagando 25 dólares para inscribirse al programa y 9.95 dólares como derechos administrativos. Nuevamente, su pago de 25 dólares usted lo hace directamente a su director y los 9.95 se pagan a la compañía exclusivamente. Mensualmente, usted repetirá estos pagos de la misma manera. Pero como este es un plan de 11 semanas, cuando usted tiene que pagar su primera cuota de 34.95 dólares, usted ya ha ganado 725 dólares. Maravilloso. Quiere decir que usted tiene que pagar 34.95 para comenzar, pero este es su único pago por vida que usted hará de su propio bolsillo. Las cuotas mensuales usted las va pagando de sus ganancias exclusivamente. Pero en su segundo mes, ¡guau! Usted ya está ganando 102.250 dólares por mes. Este es un sueño hecho realidad. ¿Cree usted que lo podrá lograr? Todo lo que necesita es dedicación. Pruebe lo que esto no es una fantasía, sino una realidad. Piénselo. ¿Qué otra oportunidad usted podrá encontrar que con 25 dólares usted pueda generar 102.250 dólares en solamente dos meses con una equivalencia de 1.227.000 dólares por año? Entonces, ¿quiere usted ser millonario? ¡Pruébelo! NWS también tiene niveles opcionales de 50 a 100 en lugar de 25 dólares. Entrando a estos niveles, usted puede duplicar o cuadruplicar sus ganancias. Fíjese en solamente 476 miembros para generar 83.000 dólares por mes, equivalente a un millón de dólares anuales. National World Center con fantásticos productos educacionales y tremendos ahorros, incluyendo más de 330.000 productos educacionales para su computadora o teléfono digitales. La idea es de ahorrar y hacer dinero. Para inscribirse es sumamente fácil. Decídase hoy mismo, uniéndose a National World Center. Piense en duplicación. Seleccione sus primeros cuatro con mucha atención. Enseña a estos a duplicar su misión. No se detenga y siempre piense en su futuro. Este es el momento de tomar una decisión. Viva su vida por diseño en lugar de vivirla al azar. Póngase en contacto con la persona que lo invitó a participar con National World Center y le aseguramos que su vida cambiará fundamentalmente. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!